Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a hablar sobre una emocionante oportunidad de negocio que está revolucionando el mundo en este año 2023. Si estás buscando una forma de emprender y encontrar la libertad financiera, este video es para vos. Así que sin más preámbulos, comencemos. Antes de entrar en detalle con este negocio rentable, es importante entender el contexto en el que nos encontramos. En la actualidad, la tecnología y las tendencias de mercado están evolucionando a una velocidad vertiginosa. Y los que se adaptan a estos cambios pueden obtener grandes beneficios. Es crucial estar al tanto de las nuevas oportunidades que surgen en el mundo empresarial. Imaginate tener un negocio que combina las últimas tendencias tecnológicas con una demanda creciente en el mercado. Eso es exactamente lo que te ofrezco hoy. Un negocio en 2023 que está revolucionando la industria. Hablamos de la creación y venta de productos electrónicos inteligentes para el hogar. El hogar inteligente es una tendencia en rápido crecimiento, ya que las personas están cada día buscando la forma de automatizar su vida y de hacerla de una manera más simple. Imaginate poder desarrollar y vender dispositivos que permitan a las personas controlar su hogar desde cualquier lugar con un solo clic del teléfono inteligente. ¿Cuáles son las ventajas y beneficios de este negocio? En primer lugar, la demanda de los productos de hogar inteligentes están en constante aumento. Las personas buscan soluciones que les permitan ahorrar tiempo, energía y mejorar la eficiencia en sus hogares. Además, el avance de la inteligencia artificial y el internet de las cosas ha hecho que los dispositivos sean más fáciles y accesibles de usar. El potencial de ganancias de este negocio rentable es significativo. Con la correcta investigación del mercado y estrategia de marketing puedes alcanzar un amplio público objetivo y generar ingresos de manera constante. A medida que la demanda continúa creciendo, puedes expandir tu línea de productos para incluir diferentes dispositivos y accesorios inteligentes para el hogar. Para empezar, tenemos que investigar y conocer a fondo el negocio de hogares inteligentes, identificando las necesidades y preferencias de tus potenciales clientes. Tienes que desarrollar productos innovadores y de calidad que satisfagan esas necesidades. Luego pasamos al marketing. Puedes usar plataformas digitales, redes sociales y colaboraciones con influencers para aumentar la visibilidad de tu negocio.